¿Tahar? ¿Este sueño que me has dicho sobre en camino a la esperanza de Farland? ¿Esto se puede hablar ahora? Puede que sí, puede que no, pero me has cortado. Bien, estamos unidos en Spellforce 3 y me da cuenta de que tengo que reclamar una recompensa. Tengo esto. Lo estoy mirando antes de empezar a grabar. Y me gustan estos dos carcos, especialmente este, por todo lo que trae. Y esto. Esto me da más 10 y 10 en defensa de lo que es fuego y luz. Porque ahora tengo 15, 15, 15, 0, 0 y en el otro pues me da más 10 y 10. Me da más 10 y en todo. Así que cogeré este. Y a ver cómo está. Bueno, no sé. Tampoco es tan impresionante, ¿no? Si le quito el casco, si hago que aprezca el casco quizás quede mejor. Bueno, vamos a hablar con Clara qué es lo que toca. Bueno. ¿Cómo fue el resto del viaje? Bueno, desde que hiciste un trabajo corto con el general, fue casi relajante. Gracias por otra vez. No soy la persona más pobre, pero que el Harbinger envió a ti, de todas las personas, fue una verdadera bendición. Y aún no puedo creer que no perdimos una sola alma en ese viaje. No estaba esperando eso, sinceramente. Hablando de eso... Espera un momento. Aquí. Creo que deberías tener eso. Como un token de gratitudine. O sea, no es por eso que estás aquí, ¿no? ¿Verdad? Estabas tu promesa y... Yo mantengo mi. ¿Alios? ¿Eso significa que me introduciré a esos amigos de tuyo? Sí. En realidad, ya les he dicho sobre ti. Su nombre es Fulan Argel. El mayor de esta ciudad. El alcalde de esta ciudad. Fulan Argel. Es amiga del alcalde. ¿Estas amigos con el mayor de Everlight? Bueno, amigos es una gran palabra. Vamos a decir que todavía me dio un favor. ¿Se reunirá conmigo? Sí. Venga a su casa y le diga a la guardia que estás enviado por Clara Farland. Ella te va a dejar. Entonces... Creo que esto es donde nos partimos, ¿no? Fue un placer, Tahar. Gracias por todo. Igualmente. ¿Qué haces de aquí a aquí? Aquí muestra algo nuevo en el minimapa. Ah, vale. Vamos para acá entonces. La verdad es que mola bastante la ciudad. Está muy viva. Aquí tenemos la típica tabernilla. Un restaurante. Nos faltan los televisores para ver la Champions. Y eso que no soy futbolero. Está muy bien. Me gusta bastante. Me gusta mucho. Está muy logrado. Vamos a pasar. Hay que hablar con la guardia. No. 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 La mía clara. Pues venga. Ayuntamiento. Qué mierda, ¿no? No está bien iluminado. Con lo bien que se está fuera. No es curioso como en el icono le pone pelo por aquí. Y luego aquí está. Como una bombilla, ¿eh? Le falta encenderse. ¿Qué más te ha dicho? No hay mucho que ya no sabía. ¿Quién eres? Y tu participación en las guerras de la maja. Y antes de decir más, no quiero saber. ¿No? No. Lo menos que lo sé, lo menos peligrosa nuestra cooperación es para mí. También, me confío completamente a Clara. Si ella cree que eres valiente de nuestro apoyo, entonces yo. ¿Y de qué conoces a Clara? ¿Entonces qué? ¿Me ayudas? Entonces, ¿puedes ayudarnos? Yo creo que lo puedo. Déjame te presentar a las guerras. ¡Vamos! ¡Tahar, esta es Rowan, líder de los guerras. Uno de los grupos más aptos mercenarios en EO. ¡Vamos! 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 O sea, si no hay un león de los guerras de la vida. Vea, te estás angriotis. Y después de lo que hice, tienes todo el derecho de estar. Pero esto no es el momento de preguntas. Necesitas un alivio. Y somos lo que vas a conseguir. Por lo que, por favor... Déjame dejarlo detrás de nosotros. Incluso que nosotros, de dejadnos, de dejadnos, de dejadnos ayudarte. ¿Quiénes son los viajeros? ¿Quién en los pares de los viajeros? Los mercenarios, como el Argyle dijo. Yo los empecé justo después de la guerra. Mercenarios. Sí, pero eso es como pagamos por nuestra salvación y nuestra comida. La mayoría de las veces, los wayfarers ayudan a las personas. Refugiados, agricultores, enfermeros. Nosotros protegeramos a los que el crown ha olvidado. Muy poético. ¿Y cómo sé que estás diciendo la verdad? Sí. Gracias. Mira, Tahar, sé que me he hecho mal. Me he servido a un monstruo por más seis años de mi vida. Pero lo he negado. Y estoy tratando de hacer amigas. ¿No? ¿Es este el ejército real del ataque? Sí. Me ha llevado algún tiempo para saber cómo roto nuestro movimiento se ha convertido. Pero cuando lo hice, actué. Justo como tú. Pero por favor. Puedo decirte todo sobre esto, pero no ahora, no aquí. ¿Y qué podéis ofrecernos? Bueno, no tengo dinero para pagarte. No puedo ofrecernos un ejército de mercenarios. Tengo que pedirle a la puridad por el apoyo primero. No, no. Yo voy a cubrir todas las gastos. ¿Tú? ¿Por qué? Como dije, yo le doy a Clara. También, no es como si mi vida y mi poder me protegen de mi sangre, ¿no? Clara tiene mucha confianza en ti. Y aunque estoy sceptico de la involución de la puridad en tu misión, confío en el juicio de Clara. Muy bien. Pero tenemos mucho de lo que hablar. Bien. Pero tenemos mucho que hablar, Rohan. Sí, lo sé. Bueno, eso se ha terminado, entonces. Pero, como mucho que aprecio tu presencia, me gustaría que tú, Rohan, oír, y tus soldados, leave this city as soon as possible. Vale. Este creo que es otro líder de nuestro grupo, creo. Tiene toda la pinta. La pinta tiene su propia montaña de problemas que struggle con. Las más grandes son la caja más grande entre las personas. ¿Y ahora qué? Estas ubicaciones. Ahora hay que seguir haciendo aliados. Aunque eran los elfos y los orcos. ¿Y este tío que vende? Vamos a buscar. ¿Qué vende? Este igual. Sí. Aparte, vamos a matar a estos de aquí. Vamos a liberar la ciudad. Y a coger sus cofres. También otro cofre, por cierto. Espejo de elementos. Más uno de Constitución. ¿Qué pasa? Vale, ya estamos todos. Más uno de Constitución. Eso mola. 30 de puntos de salud. Y esto es más 50 puntos de salud. Más 10 en concentración. Voy a comprar estos amuletos, creo. Tipo daño de hielo. Esto es blanco y esto es negro. Esto es blanco y esto es negro. Vamos a ver con el de abajo de la cadena. Este es el de antes. Este. Pociones. ¿Esto qué es? El de más uno de Constitución. Esto está muy bien. Lo que pasa es que ya no me hará falta. Y esto es daño de fuego. Quiero probar a ver si se aplica el arma. A ver que lo vean. Está aquí. Esto es más 50 de puntos de salud. Pongo este. Voy a verlo. Un grupo de bandidos aquí hay. Voy a tirar el tesoro. Otro arco. Y escucho otro tesoro por ahí. Y aquí hay otro comerciante. Comerciante. Que se vea la voz. A ver que vende este. Vende amuletos. Un báculo. Estos son escudos. Este está muy bien. Este escudo. Otro de vender. Casco de manada. También no me hace falta ya. Todo lo que tenga fondo. Fondo neutro sin nada. Lo voy a vender. Ya me da igual que sea el que. Esto te ha acabado múltiple. Pero me da igual. Y lo siguiente será lo... No quiero comprar más que nada. Pues si me hago también escudero. Siguiente a la venta será lo verde. Pues ya empiezo a tener piezas azules. Vamos arriba. Esa guarida de arañas. No. La guarida está aquí arriba. No. No me ataquen a nadie. Ahí, mira. No. y fuera, con esto que viene. Mamiño azul, más concentración, todo eso me iré equipando luego. Voy a ver cuál es esto. Vale, fuera. Y el cofre de esta gente está por aquí. Está aquí, es un muerto. Me le borde la sangre. Ese es un objeto de misión. No. Concentración, esto que da. La defensa de fuego, pues... ¿Se lo doy a este o se lo doy al enano? A este. El enano está todo de full de maná. Vamos a matar también a estos. Aquí está la exclamación Mulandir por aquí. Mulandir. ¿Dónde estamos ahora? Cuando estamos en laixa. Seguimos ahorita. Es un muerto. Bueno, no estamos cumpidos. Cuidado. Vamos a ver. Pillamos esto, eso y aquí qué hay. No lo que hay. Esto no se lo que hay es. Nota, retada, 37. Aquí hay más tipos de estos. Voy a notar estos primero, que estamos cerca, y luego iré aquí. No sé si explorar todo el mapa. Quizás debería poseer algún percamino. Que por cierto, ¿cuándo habéis entrado vosotros? Para estar allí. Bueno, hay que pasar por aquí. Bueno, le rodeo a todo el mapa. Vale. Voy a de paso los ploro. Bueno, voy a bajar por aquí. Voy a la jungla de la hoja. Para pedir ayuda a los elfos Morgia. Tengo que ver a quién pido ayuda luego. Creo que al orco. Y el elfos lo dejo para el final. Esto es un marquero. No, no. ¿Por qué le preguntan? Es un marquero, pero... Lo parecía mucho más... ...poblado cuando estaba ahí. Eso es porque después de su padre, muchos de los Morgos de la Creadora me dejaron. Ellos están preocupados de estar en el abierto, así se dirige. Por si. ¿Por qué? El Creadora no participó en la Creadora, ¿no? Lo mismo que Everlight. Sí, pero eso no stopó los comunes y los refugiados que vienen aquí de los culpables de la Creadora. I want to cross over there, how much will that cost? 25 gold, and no haggling I'll be off Luego 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 Tengo, tengo esta misión importante ¿Vale? ¿Vale? ¿Ramazan? ¿Y el tesoro? Está aquí arriba Esto que sea la mazmorra supongo Ya, justo Ah, pero los hay por dos y por tres Puede haber repetidos en el mapa entonces ¿Vale? Vale Mando un arma azul Por cierto, esta Dos manos Que daño de hielo Vale Me gusta A ver que hay dentro Vale, nada Vamos a bajar un poquito más Y creo que iré ya en busca de la ayuda de los orcos Pero dice que consiga menos un aliado Es decir, que los humanos aún no me han apoyado del todo Mira, un tesoro Otro repetido Otro repetido Y una lanza De una mano Y tenemos que matar estos goblins ¿En qué? Esta es la espalda Vale, os encanta el golpe y que hay aquí un cofre un yelmo pues este está bastante bien este es como el que me van a dar la recompensa exactamente igual voy a poner voy a estimar el obelisco ahora que lo he visto vale bien y ya está además he subido del nivel y lo fuera esto va papi y aquí más ¿qué hay aquí? más dinero vale un cofre no dos esto es un báculo de batalla vale no me hace falta no se nos lleva de aquí no se nos lleva de aquí nada bueno Y ahora sí vamos a Mulandir, la ciudad perdida, por alguna razón he pensado que esa ciudad era Mulandir, y no Mulandir, es lo que desbloqueamos, hará tres o cuatro episodios. Venga, vamos allá. Tenemos a los viajeros desbloqueados, logro de comandante. ¿Verdad? ¿Verdad? No. Voy a hablar con Flynn ahora. Necesitamos encontrar un buen lugar para montar el campo. Y... Si quieres hablar, ya sabes, sobre el pasado, entonces se siente libre de venir. Si, estoy de acuerdo. Reclama recompensas. Y... Uh... Las armaduras. Este de rango 10. Esto está muy bien. La pillo para luego. Y tenemos otro personaje. Este es escudero. Por tanto, no me hace falta hacer atajar el escudero. Por lo visto. ¿Cómo lo mejora este? Este es escudero, pero también es mago. Este es escudo, tía, ¿verdad? Es escudo, tía, ¿verdad? Puedo meter magia, si esto es... Voy a meterle esto. Esto es pasivo, ¿no? Me imagino. Y esto es... Lanzo un ralado. Uh... Está muy bien. Me pongo esto. Me quedan 7 puntos. Esto si es pasivo. Y... Aquí yo mando el poder mágico. Esto va a ser. Voy a perfeccionar esto en este personaje. Y... Le invito constitución y voluntad, imagino. A ver, ¿qué le puedo poner a este primero? Y luego yo lo voy viendo. Este escudo le hace falta constitución. Aplico. Y se lo pongo. Se lo pongo. Tiene constitución 5. He visto una. Esta es de 4. A ver, esto se basa en la voluntad. Yo creo que sí. Son magias. Hay que ver... No, no. 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 No, no. habilidades basadas en inteligencia ah vale, es inteligencia esas habilidades pero sin embargo tiene que mejorar la destreza que si pusieran en que están basadas inteligencia, ah vale esto es inteligencia, esto es constitución esto es voluntad joder, pero si tiene de las dos tiene de las dos pero lo que más voy a utilizar yo es la de inteligencia creo, ¿no? no pues hasta aquí ahora sí, inteligencia rico y me haría falta tener una fuente de maná el general de concentración, o sea, voluntad voluntad era esto también tiempo de lanzamiento 5 segundos rodación 15 un segundo lanzamiento esto es un segundo me gusta más esto y armaduras voy a poner esta que es de nivel 6 no nivel 5 lo que pasa es que lo que tiene sonar es bastante mejor he subido un punto y te había puesto esta armadura de tablillas esto sí te lo puedo poner más 5 de concentración esto esto venga, más vida esto es de nivel inteligencia 4 no me gusta este tampoco me gusta para ti me falta el arma una mano 10 a 11 esto requiere fuerza y destreza voy a poner una katana esto está bastante mejor ¿y esto? 7 o 8 no voy a dejar así este a ver el maquito habilidades a ver, ¿qué te pongo aquí? esto no aumenta por el mágico un 4% esto a esta mujer que le meto está hasta un 1% tensión de concentración en 0,1 por segundo venga ¿y este? esto y ya está y lo vamos a dejar por aquí en el próximo iríamos a buscar a los orcos y nada más chavales nos vemos en el próximo episodio chao y ya está y ya está y ya está la próxima Gracias.